Otra crecida del río podría impactar negativamente al barrio Isla Saona por la falta de muros de gaviones destruidos por las recientes lluvias. Y para ser escuchado por las autoridades, los comunitarios se lanzaron a las calles con encendidos de neumáticos. Esta situación en la que se encuentra este barrio es desde octubre y noviembre y se han prometido. Entonces aquí los funcionarios tienen cuartos para comprar villas, tienen cuartos para comprar jipetas nuevas, tienen cuartos para mandar a los hijos de ellos a Europa a estudiar, pero no al cuarto para resolver esta situación. Esto es de lesa humanidad. Isla Saona, situada a la orilla del río, en la parte baja del casco urbano de Moca, cuenta con una población que sobrepasa los 600 habitantes. Entonces es lo que tiene que venir a resolver los canantes, porque cuando cae una aguita aquí, tengamos que amanecer, parado todo y si se entra el río se perdió todo. Queremos que venga a hacer trabajo, pero es ya, pero rápido, porque no queremos que pase como pasó Gimaní, como se metió allá, que se metió como ladrón en la noche, acabó con todo el mundo. Expresan que tomaron el recurso de la protesta porque las autoridades no los escuchan mientras se exponen al peligro. El presidente Danilo Medina, él vino ahí cuando hubieron la creciente y él mismo mandó a medir eso, solo han medido más de 10 veces. Yo no sé qué es lo que ha pasado con el dinero en el presupuesto. Yo lo que me he dado cuenta es que los funcionarios se quieren hacer ricos con la necesidad de los pobres. Ellos dijeron que a Macotibio lo habían sacado y lo que sacaron fue seis personas de ahí, todavía la gente de Macotibio están ahí, estamos ahí. Ya vemos más de 600 personas viviendo en Macotibio. La protesta que paralizó el tránsito vehicular se notó la presencia de agentes policiales para restablecer el orden público. En Moca, provincia de España, Rafael Martínez, AN7.